Este es un 2014 Nissan Maxima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Una suspensión trasera Multilink. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales. Asientos con ajuste eléctrico. Aire acondicionado. Controles en volante. Y este vehículo tiene menos de 19,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.